30 de diciembre. Ahora, lo que antes aparentemente tenía alguna lógica o sentido, ha dejado de tenerlo. Ahora, todos los significados que le daba a este mundo de conflicto, han perdido su valor. Ahora, miro de nuevo y puedo ver que hay un camino más seguro, que es el de tu guía, Espíritu Santo. Tú me llevas en la paz, en el cobijo de la seguridad, en el cobijo. Me llevas en la paz, en el cobijo de la auténtica felicidad. Esta es la que me alienta, la que está aquí conmigo, la que me hace expresarme en mi verdadera identidad de espíritu, y que me une con el resto de mis amados hermanos, para experimentarme uno en Cristo. Puedo reconocer que las palabras están de más, y que diciendo poco, puedo expresar y experimentar mucho. Y sobre todo, puedo extenderme en el amor, en la fuente creadora de lo que yo soy.